Música Hey bueno parceros estamos en un nuevo video para mi canal Vea donde estamos, todavía sigo en Bogotá Y vamos a ir a un mirador ya está pues tarde, está de noche Y si vamos a ir a un mirador y durísimo pues Estamos en el Berni, Diego, los parceros, Rodríguez por allá y ya vamos a arrancar Pique, pique, pique Pique, 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 p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabamos de presenciar un gran accidente ¡Ay, ay, ay! ¡Scríbete! ¡Mirá donde le quedó el pico! ¡Grabaporte y vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Salimos a rodar! ¡Vamos el chuve muy lindo! ¡Vamos! ¡Es un combo papi! No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, como no! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, va! ¡Ay, ay, ay! ¿Se vino otra vez? ¡Vamos en la bofetada! ¡Ay, bueno, parceros! Hasta acá llega el video del día de hoy. Espero les haya gustado demasiado, demasiado. En serio que fueron rigores demasiado buenos. O sea, a mí me gustó demasiado. Espero que ustedes también. Si fue así, no se les olvide dejar un gran like, suscribirse, ativar la campanita para más videos, comentar qué parte les gustó más y comentar de qué quieren video. Las mejores, pues, para todos. Dios los bendiga. Ah, se me olvidó una cosa. Buff. Buff. En la mera, we go round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone, and then, ¿ivalry go round? Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone. Que se me...